¿Cómo andan todos amigos? Qué alegría estar junto a todos ustedes aquí en Del Edubar, en San Carlos Centro saliendo con el programa sin nombre por una zona tan amplia que nos reciben ¿De dónde nos reciben, Capocha? De todos lados, de San Carlos Centro de San Carlos Norte, de Fran de La Tuna, de San Jerónimo del Saúl, de San Jerónimo Norte Trelew La Pampa Cutralcó, la Pampa tiene el ombú Cutralcó Un montón de lugares que llevamos a través de la página de Youtube que tenemos ahí con Sin Nombre Programa ¿Así se llama la página? Sin Nombre Programa A través de Youtube o a través del Facebook que ustedes se pueden hacer amigos ahí abajo el programa Sin Nombre Hoy tenemos un programa memorable porque tenemos música viene un histórico tenemos una chica muy linda que vamos a conocer que nos va a representar a los santafesinos en toda la República Argentina tenemos a Beto que volvió reapareció por un rato en un rato se van a entender se van a enterar que está de salida momentáneamente tenemos un gran personaje sonal valesano que nos viene a visitar un personaje histórico el popular Marano que todos los de San Jerónimo decían tienen que llevar a Marano tienen que llevar a Marano así que hoy está acá también con nosotros Marano así que ustedes quédense ahí porque tenemos un programa memorable 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 Bochi está con el básquet es juega argentino por suerte no por suerte no digo no que por suerte volvió Beto por suerte volvió Beto y no está Bochi y qué quiere decir eso no digas por suerte no no pobre Bochi lo siento mucho por él pero bueno así que nada amigos quédense ahí tenemos una hora hermosa para pasar en este programa sin nombre póngale red ah no tienen más videocasetas no nadie no le pongan red igual hay tantos después lo bajan de YouTube lo bajan exactamente así que nosotros vamos prepárense gracias a Daniel Klein que nos da la paleta de Chacinados Klein que hacemos la pizza que son exquisitas cuando usan la paleta de Chacinados Klein todo es rico porque es de la mejor calidad la pizza se hace sola se hace sola y a Nachito Jaime de Panaría Santa Cecilia por los discos y a Edu Barge le tomamos un montón de cerveza y gaseosa cajones cajones y cajones así que este programa también es para encajonar así que vamos preparando el cajón vamos preparando no se muevan ya venimos no se muevan ¡Suscríbete al canal! Con venta de lotes en cuotas y en pesos. Venta y alquileres de departamentos en Santa Fe, en San Carlos y Zona. Permuta de inmuebles, tasación y asesoramiento inmobiliario. Mayo Inmobiliaria. Negocios confiables. ¿Te extrañé? ¿Dónde estabas? Estaba, de paseo estaba. ¿De paseo? ¿De vacaciones? Sí, estuve unos días en el Miri López. ¿Miri López? ¿Miri? ¿López? ¿En la casa del Nano López? No, 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 en el Miri López Santa Fe, en el psiquiátrico. ¿En el psiquiátrico estabas? ¿Qué pasó? No, no, hay unos problemas ahí. ¿Se te salió la cadena? Exactamente. Sí, es complicado. ¿Y estás aquí con salida transitoria? ¿Estás internado ahí? Y ahora no, me dieron permiso. Para cuando me enteré, viste, que era un programa de locos y no podía faltar, le dije. No, por favor, si están ahí mirando este programa en este momento, quédense, porque hay un programa sin precedentes, lo que se viene. Lo que se viene, está todo junto. Todo junto. Todos. Y tenemos una belleza para el final, que no tiene nada que ver con toda la locura que va a rondar. No tiene nada que ver, pero tiene una belleza de locos, eso sí. Bueno, Beto, nosotros preocupados, te llamamos, pero dejaste el celular acá porque sonaba acá en el barrio. Sí, puede ser. No sabemos todavía dónde sonaba, porque lo buscábamos, no se podía encontrar. No se podía encontrar, pero bueno, qué lindo encontrarte esto, nos preocupamos en serio. Sí, sí, no, pero ya estamos allá, después vamos unos días más y venimos y ya vamos a estar. ¿Vas y venís? Claro. Estás con salidas transitorias. Exactamente. ¿Y de qué consta el tratamiento? Unos medicamentos que hay que tomar. ¿Medicamentos? Sí, sí, sí. ¿Una pastilla? Una pastilla. ¿Muchas pastillas? Sí, 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 así. ¿Y nos traes alguna pastillita, algún chiste, algo? Sí, sí, sí. ¿Algo que te haya pasado? Siempre. ¿Y ahí en Miri López? Sí, ahí me pasó algo, me pasó. ¿Te lo puedo contar? ¿Se puede contar? Sí, sí. ¿Viste? Claro, viste. Ahora se puede contar. Se puede contar. Viste, justo estaba, viste, había una muy linda mujer, viste, que no necesitaba la silla de ruedas, viste, pero como estaba ahí, andaba en una silla de ruedas. Lo usaba para, 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 por los pasillos ahí, viste. Yo la miraba, viste, así, andaba en minifalda, muy bien arreglada, viste, iba y venía, viste. Había un señor que cada vez que pasaba la paraba y le pedía papel en la silla. ¿Como un zorrito? Claro, así fue la parte del zorro, viste, así, viste, así, papel, había gente que estaba esperando ahí, papel, la silla, luces, cada vez que pasaba la paraba, viste. Tarjeta verde. Sí, le pedía todo, hasta que por ahí. ¿Y tenías todo? Tenía todo. Abría la cartela, le mostraba todo a la mujer de la silla, viste. Era muy interesante, era papel seguro y todo. Estaba paradito ahí, yo andaba, viste, sentadito y mirando por ahí, viste, desapareció la mujer por un rato, no pasó más, viste. Por ahí me da por mirar así el nombre que hacía de zorrito, digamos. Se había parado, viste, unos metros míos sin ropa. El zorrito. Claro. ¿Qué hacía el control? Sí, 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 se había sacado, viste, completamente desnudo, aparece. Desnudo. Y por ahí me percato la sillita que venía allí. Y así como Dios lo trajo al mundo, la para adelante, la señora esta. ¿Ah, sí? Sí. Y se agarra la cabeza la mujer. No, dice, de vuelta, control de alcoholemia, dice. Cosa que pasaban ahí, viste. ¿Me entendés? Sí, sí. Claro. Obviamente no vamos a preguntar el tema de la pimienta. No, no, no. La pimienta que nos preguntamos, por una razón obvia. No, no, no. No es necesario. Claro, viste, pero... Qué lindo, qué lindas cosas. Son las 13 horas. Sí, sí, 13 horas. Qué lindo comenzar esta siesta de esta manera, ¿no? Bueno, y tengo una buena noticia para ustedes. Es que tanto les gusta estar en el aire libre. Qué lindo que es tono de contacto con la naturaleza. Más ahora que está medio que, viste, que hace calorcito. Bueno, tenés que pasar, si querés ir de casa, de pesca o de camping, venía a San Carlos. Belgrano, ¿es? Sí. Belgrano y 25 de mayo. Me confundí las calles. El Sirirí, casa, pesca, camping. Mirá lo que es ese lugar, ¿eh? Ahí tienen de todo, todo lo que sea armería, todo lo que sean artículos de pesca, todo lo que sea artículo de camping, sillones, carpas, lanchas. Te venden todo, vienen de toda la zona. La indumentaria. La indumentaria, todo. Andá ahí, pasá por lo de Leo, Belano, Belgrano y 25 de mayo de San Carlos Centro. Es el gigante de la zona, ¿eh? Vienen de todos lados y porque, bueno, tenés mucha variedad en todos los productos. Si querés tener contacto con el aire libre, irte de camping con tu familia, irte a pescar con tus amigas, con tus amigas, ¿eh? Como hace Beto. O irte de casa, como hace Beto. Como hace Beto. Que en algún momento se va de casa, de la casa de él. Claro. Porque lo van a rajar. Lo van a rajar. No, no. No está bien. El CD, caza, pesca, camping, ¿eh? Claro. Un saludo a Leo, Belano. Van de parte de Beto. Claro. Van de parte de Beto, no de parte nuestra, porque tenemos plata ahí. No, sí, dejamos un muertito. Sí, claro. Bueno. ¿Vos fuiste, tuviste en Lacoste últimamente? Me gusta. Sí, 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 pero yo no, no, para cazar así yo no hago desastre. Como hay algunos que hacen acá que lo está buscando flores y fauna allá. Ah, ¿no? Sí, 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 sí. Yo cazo ecológicamente. Ecológicamente. Claro, yo, por ejemplo, el pato no lo caso con escopeta como lo hacen acá que lo matan. Viste, me entendés, ¿no? Espinel aéreo. Como el espinel que se pone en el río, pero aéreo, a 40 centímetros del agua. Para, para, para. En la laguna. Bueno, el mismo espinel, pero yo lo hago para el pato. Para el pato, lo ponés en el aire. A 40 centímetros del agua tiene que estar más o menos. Ah, ¿qué lo ponés sobre dos palitos? Sobre un matazo, un palo dentro de la isla donde se, lo tenés que poner muy tirante. Si es posible, con un malacate a este lado lo estirás, que quede bien tenso. Sí, puede ser el cable de bollero, mejor. Cable de bollero. Cable de bollero que es acerado, viste, mejor. Y bueno, ahí le ponés los anzuelos, haces una almóndiga con maíz molido y ¡pap! Es como que lo pescarías al pato. El pato baja a comer al almóndiga. Baja, claro. Es como que lo pescás. La almóndiga de maíz molido. Claro. Le ponés un poquito almidón que queda armada, viste, y ahí, claro. Y cazás muchos patos, sí. Sí, sí, sí. Pues si no, por ejemplo, en aguas claras, viste, por ejemplo, yo cuando... Aguas claras, ¿qué dónde hay? Es la isla a veces, cuando hay poca agua que está, viste, que se entra, que no hay mucho movimiento, se aclara, viste. O sea, viste, a mí no me gusta agarrar mucho, digamos, viste. O sea, yo voy, por ejemplo, ando para abajo al agua y le tanteo la pechuga cuando están todos parados, viste. ¿A quién le traen mucho? Al pato. Al pato. Al pato. Un hombre totalmente ecológico, ¿no? Y si te lo querés comer al pato, tampoco lo matás, lo comemos vivo. No, mirá, mirá, yo te voy a contar. Por ejemplo, ahí, yo tengo un amigo en la costa, Cacho Moya, un día me dijo, ¿querés comer pato? Pegó un chiflido y venía una bandada. Y dos se abrieron, cosa de no creer, se vienen sacando las plumas en el aire ya. De cabeza en toda la olla. Viste, eso es saber, viste. Eso es saber, ¿eh? Claro. Y los patitos venían sacándose las plumas. Sí, 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 en el aire. En el camino. Claro. Los patos. Sí. Está bueno. Pero, claro. Pero vas mucho a la costa más. Sí, suelo ir. Ajá. Hay muchas cosas, ¿me entendés? Sí. Nos preocupaba, ¿eh? Nos preocupaba que estés internado en el psiquiátrico. Sí. Ahora nos preocupaba. Que no sabíamos que estabas. Sí, claro. No sabíamos. Yo creo que, pero salió peor. Claro. Ahora que sabemos dónde estuvo, estamos más preocupados que antes. Porque de ver cómo llegaste, sabemos que vas a estar más tiempo guardado. Sí, vas a estar más tiempo, sí. Venga, pa' que la medicación, mi hermano. Es más, capaz que de la medicación pasen a los... A los electrodos. ¿Vos, sí? Sí, 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 sí. Y algún que otro... No, son macanudas. Y cuando tenés fiotean un chaleco, te cruzan la mano así, no sé, pa' qué mierda. Veo, va muy calentito. Va muy calentito. Con los brazos cruzados. Bueno, hoy nos traes música. Sí, pero mirá. Nos traes un artista muy querido. Sí, yo no estuve acá, pero me enteré que sí, sí, sí. Lo solicitó Canich, imaginate. Canich. Marquitos Castelló lo pidió. Marquitos, sí. Marquitos lo pidió que cante con él, así que mirá. Bueno, está con nosotros Gabriel, el loco de la guitarra. Tiene con problemas muy tranochados. Me enteré que anda muy tranochados. Sí, sí. Anduvo muy baqueteado. Sí. Después de semana, viste, pero ahí está, eh. Mujeres ni cerca, pero él va y canta en todos lados de continuado. Está como gallo nuevo, viste, con 60 gallinas, viste. Quedó liquidado, viste, pero... Está bien, está muy bien, está muy bien. Beto, ¿lo vas a buscar a Gabriel, el loco de la guitarra? Qué lindo recibirte, Beto. Estamos en dos, listo. Presentado por... No te vayas más. No, 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 no. Vamos a ver si es que te larguen. Estamos en dos, listo. Presentado por el CD Casa Pekka Camping, recibimos al artista de Beto. Y acá está con nosotros, Capocha. Y acá ha llegado la figura más buscada, el hombre que estuvo en su momento de gloria en San Carlos Sur, junto a Caniche, eh. Estuvo con Caniche, sí. Junto a Marquitos Castelló, que estuvo acá en ese lugar. ¿Cómo andás, Gaby? El loco, la guitarra fuerte, el aplauso. ¿Cómo andás, Gaby? ¿Qué bonito? Sí. Y hace un rato te estabas pedido que no me denigaran las pastillas aquí. Te tuviste que tomar una pastilla del día después. Claro. Viste, hoy te dije que iba a venir el día... El día después de la ronquera. El día después de la resaca. Claro. Y hacer algo para mejorar la garganta, ponle el bofa. Ya habrán anunciado que estoy ya... Claro, sí, ya estaba anunciado. La gente estaba como loco. Cuando nosotros lo anunciamos, vos dijiste no. Nada. Uno se ve a su público. Aparte que bajó mucho el rating en ese momento. Claro, cuando él dijo que estaba ahí la garganta, se cae el rating. Cuando vos decís, voy, sube nuevamente. Así que nada, muy contento. Estuviste tocando en San Carlos Sur, ahí en el cierre de lista de Cachi Martínez. Cachi Martínez, sí, digo bien. Con Caniche y con Banda X, ahí. No, estuvo Banda X. Sí. Estuvo John en la mitad de cine. Mientras armaba Caniche, mientras tocaba John. Ajá. Porque a mí me habían contratado parte, solo sería solista. ¿A vos solista? Claro. Sí, a mí se me dio por ganas. Le digo al sonista, que maneja la consola. Yo quiero cantar un tema con Caniche. Con Marquita. Lo habló uno de los plomos y me llamó. Venga Gaby, se me dio y lo vi. Y fuiste ahí, ¿eh? ¿Qué guía y te gustó cómo fue ese momento? ¿Estuvo bueno? Sí. ¿Qué cantaste? ¿Qué canción cantaste con Marquitos? Que te han dicho. Que te han dicho. Ajá, sí. ¿Cómo es que dice esa? Hacé la capela. Está ronco, pero no importa. Sí, no. Le sale como el polaco Goyenecher. A ver, a ver si me sale en un pedacito. Es cuando empieza, tío. Cuando empieza. Que te han dicho que tengo otro amor que te hace sombrar. Claro, me estás forzando mucho. Sí, sí, estás medio jodido. Estás muy jodido. Salió, salió medio raro, ¿eh? Medio como que le falló la carburación. Hoy lo traje a cosa, a Alex Subago. Trajiste a Alex Subago. ¿Te sale así como está con la garganta Alex Subago? Sí, porque un tema bien bajo. ¿Sí? Claro. Qué grande. Está con nosotros Gabriel, el loco de la guitarra, ¿eh? Le decimos a Gabriel, el loco de la guitarra, que está recorriendo todas las horas. Estuvo tocando en Galvez, ¿no? Sí, ayer anoche. ¿Y sabés en qué se fue a Galvez? No. En una Yamaha Krypton de LM Motos. Mirá lo que es esa moto, por favor. Esa la puede tener cualquiera, ¿eh? Vas a LM Motos. La probás porque es un test drive. Esa está para probarla. Vos vas, la probás y... Bueno, después, si te gusta, te sentás al oficina con el cabezón, con el neuje, con los chicos de LM Motos. Y dices, sí, bueno, está bárbaro. Pero ¿cuánto vale? ¿Cómo se puede pagar? Ahí te dicen todas las facilidades. Ahí fue donde Gaby le dijo, bueno, yo era nomás para ir hasta Galvez y volví y acá está, te la traje de vuelta. Acá está, ¿eh? La probé. Fiesta de Galvez y volví. Y en Galvez tenés otro LM Motos y te van a sacar así como toda la gente de la zona. Vienes a LM Motos a buscar la exclusividad de esa Yamaha Krypton que la conseguís acá. ¿Vos andás mucho en bici, no? Andás más o menos. Ahora no es tanto como antes. ¿No andás tanto como antes? ¿Por qué? Sí, porque no me interesa ahora la bici casi. Hoy estés todo el día sentado por ahí con la guitarra. Claro. ¿Qué pasó en tu vida que en un momento te interesó tanto la bicicleta y en este momento decís, ya no me interesa tanto la bici? ¿Te vas a interesar más la viola? Ni yo me entiendo. Claro. No, está bien. ¿Te interesó en ti a desarmar la viola? Sí, lo que pasa es que ahora sé mucho más y... Claro. ¿Y pero antes por qué pedalías bastante y ahora no tanto? ¿No lo hacías porque te gustaba pedalear? Se me fue eso, no sé. Sí, de repente. Claro, lo que pasa es que cuando vos pedaleás gastás mucha energía y él a lo mejor la energía la está gastando en otras cosas, en otro lado y... ¿Estás con mucha energía? ¿Con mucha adrenalina? ¿Con mucho énfasis? ¿Con mucha leche? Dicho, dicho. En otra... Sí. Ya me cansé los argentinos. ¿Estás con mucho realmente? ¿Estás con mucho? Sí, lo que pasa es que el viernes está el domingo sin dormir y ahora te me dio... Fue ese tipo de jodido. Ah, estuviste sin dormir. Sí, tuve el cumpleaños de un amigo en ese parque. Ah, ¿y qué tan largo fue el cumpleaños? ¿Quién era gitano? Sí, pero él le dice... No, me lo voy a pesar el viernes y le voy a terminar el domingo, dice. ¿Y no durmieron? Claro. ¿Viernes a la noche? Digo que me falló un poco el compañero porque no duró casi nada. Es un chapa, güey. Es medio complicado. Arrancó el viernes a las 11 de la noche. Donde dormí sería cuando salí el actual, pero el domingo más o menos a las... El domingo dormí. A las 11 de la mañana habré dormido. Es decir, arrancó el viernes. Porque alcancé hasta las 3 y media, hasta las 3 y algo para ir después al sur. Ajá. Claro. El domingo fuiste al sur a cantar. Fui jodido, pero canté igual. Está muy mal, está muy mal. Si vos tenías un show importante con Caniche, vos tenés que cuidarte. Bueno, podés ir a la noche tú a la noche. Media pila. ¿Cómo estás? Yo no he enterado que iba a cantar con Caniche. Bueno, estaba enterado. No. Bueno, pero igual. Tenías que cantar igual solo. Tenés que cantar igual solo. Bueno, pero igual. Así tengas que cantar con nadie. Si va a haber gente mirándote, por una cuestión de imagen tenés que cuidarte. No, porque es público tú ese día. Me sentí no sé. Sí, te sentiste que la gente gritaba. Re contento, güey. Pero aplaudían todas las manos calientes. Sí. ¿Y a vos qué te pasó? ¿Te emocionó o qué? Cuando te fuiste ahí no te sentiste un poco más, no sé, satisfecho, pleno. Sí, porque venían todos y sacaban fotos conmigo. ¿Se sacaban fotos con vos? Eso es lindo, güey. Qué lindo, Gaby. ¿Qué pasa conmigo? Bueno, sería de la emoción nomás. Hay alguno que me dice no te la creas. No es que me la creas. La misma emoción lo hace por ahí. Sí, te hace sentir muy bien. Por supuesto. Por supuesto. Y vamos a escuchar una canción a Gaby. Nos va a cantar. Está medio chopercha en la garganta por esos tres días que viene. Que tuvo un cumpleaños muy largo. Es decir, arrancó el viernes por la noche. Siguió todo el viernes. El sábado a la manierta. Siguió en el festejo. Fue hasta la casa. Saludó a la mamá. Mamá estoy vivo. Volvió. Volvió. Domingo. Domingo. No, digamos, sábado fue al etual noche y el domingo se acostó. Y el domingo se acostó. O sea, se levantó el viernes y se acostó el domingo. Cuando salí el etual congelado salí. De mangas cortas. Claro. Claro, no. Hay neblina, sufrí, helada. Mucha neblina. Pero ahora nos va a calentar con su música, ¿sí? ¿Te parece, Gaby? Sí, cómo no. Vamos a escuchar al artista de Beto. Gabriel, el loco de la guitarra. Una figura muy querida por el programa Sin Nombre. Con un tema de quién. Alex Subago, Dame tu aire. Alex Subago. Ahí está. ¿Cómo dijo? Dame tu aire. Dame tu aire. A ver. Esto para Mika y para Sofi y Fabres. Con mucho cariño. Si soñara la realidad Y viviera lo que se fue Mi amor, miralo Pintando un cuadro sin color Puedo ver un paisaje gris Que refleja mi interior Y en él, y en él Mano más blancas Vuelan rasgos Sobre el tejado Brilla el sol Y ríen todos Menos yo Que ahora soy Un reo mal Pidiendo a gritos La verdad Mi vida eres tú Y si te va Y si te va Vendrá la oscuridad Dame tu aire Un día más Para que pueda Respirar Y un rayo de luz Venga a brillar Y muera Soledad Hoy soñaré Que despierto Junto a ti Y te canto Canciones que Anoche te escribí Llegaré Por ti Donde nadie Pudo ir Puedo ver El mejor lugar De tantos Que conocí Y en él Y en él Palomas blancas Vuelan rasgos Sobre el tejado Brilla el sol Y ríen todos Menos yo Que ahora soy Un reo mal Pidiendo a gritos La verdad Mi vida eres tú Y si te va Vendrá la oscuridad Dame tu aire Un día más Para que pueda Respirar Y un rayo de luz Y a brillar Como la soledad Y ahora soy Un reo mal Pidiendo a gritos Pidiendo a gritos La verdad Mi vida eres tú Y si te va Me perderá La oscuridad La oscuridad Dame tu aire Un día más Para que pueda Respirar Y un rayo de luz Y un rayo de luz Y a brillar Que muera Soledad A brillar A brillar A brillar A brillar Y a brillar Y a brillar Dice el carim Bravo A brillar Bravo Muy buenas Felicitaciones Habría que ir con la guitarra Es Alex Subalgo Alex Subalgo Difónico Sí, Difónico 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 y todo esa garganta sigue dando artistas, es una forola humana. Sigue dando a luz sigue dando a luz, exactamente Ajá Somos showmachi Bueno señores queremos agradecer que nos haya venido a visitar Gaby, estaba un poco mal de la garganta y nos trajo su música y nosotros bebimos cerveza porque estábamos celebrando que tu música estaba sonando en un montón de lugares en este momento por eso el unísono Ahora el viernes, el viernes en una cena en Galvez Viernes en una cena en Galvez ¿Cierto de qué? No me dijo, de una cena había como había un hombre grande y dice no me llevaba Ojo donde vaga, mirá que por ahí te lleva una fiesta swinger Lo hice reír tanto, le hice el disco rayado a la moto, dice no La moto, hiciste el disco rayado Le hice la ambulancia ¿Como el de la marcha? El tema ese electrónico que hace ¿Cómo es? Para el que no lo vio Para el que no lo vio, ¿cómo es? Al otro decimo No, tríese. El letra soji. Eraso, sai, 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 sai. DJ Karim. Fala! Porque estás mal de la garganta para que te tomes calentito cuando te levantás. Antes de acostarte, tomás una malta que esta es muy sana. Es la malta del pocillo, la podés tomar cuantas veces quieras, porque no tiene cafeína, no tiene nada raro, digamos. Podés tomar las que quieras, te podés tomar todo el paquete. Y un cappuccino también, viene muy bien. Si tenés una señorita que te va a visitar tu casa, le decís, querés que tomemos un cappuccino? Pino fallado, el sí, Richie. Pino fallado. Es figurativo, se abre así. Y tenés para tu hermanito, ¿qué tenés? ¿Un hermanito? Sobrinita. Sobrinita. Ahí está. Chupetines de Rosario. Me lloran todo hoy. Hoy te damos todo, ¿eh? Y en un rato te vamos a dar, también. Te tocó. Hoy te tocó, ¿eh? Bueno, les pedimos con un fuerte aplauso a Camila. Sí. Nosotros, nos vamos a dejar un ratito, seguimos en el programa... ¿Qué programa es este? Este es el programa sin nombre. El programa de locos. Quédense que lo que van a ver un rato es sin presente. ¿Vos te vas por un rato? Me voy un rato. Ajá. Sí, voy a hacer las pizzas. ¿Vas a hacer las pizzas? Y nosotros continuamos acá. Sarmiento y Presidente Perón de San Carlos Centro. Estamos de regreso en el programa sin nombre. ¿Cómo andás, Beto? ¿Todo bien? Bien, bien. Y estamos frente a un momento bisagra de la historia de la televisión sonar y del programa sin nombre porque, miren esa figura que viene apareciendo. ¿Quién es? Se preguntará la gente. ¿Es un corredor de autos? ¿Es un corredor del turismo carretera? ¿Es un corredor del turismo del tecepista? ¿Es un corredor de Fórmula 1? ¿Quién es esa figura que se acaba de sentar? Le pedimos un fuerte aplauso porque está con nosotros un ícono de San Fernando Norte y de la zona y de la Argentina en realidad. Bien, con nosotros en el programa sin nombre, el popular Marano. Hola Marano querido, bienvenido al programa sin nombre. Podés sacar el casco tranquilamente, así apreciamos tu rostro. Y ahí se pone la gorra. ¿Con sponsor viene la gorra? No, es, primeramente es un, por eso, presencia activación, muy buenas noches a la ciudad de San Carlos Centro, a toda tu parte determinada de tu gente que te ayuda y un cariñoso afecto para San Carlos Centro y para San Jerónimo Norte. Estamos saliendo en toda la zona Marano, en tu San Jerónimo Norte, en Fran, en Sauce, en Las Tunas, en San Carlos Centro, en San Carlos Norte y en el mundo entero a través de YouTube, un lugar donde vos llegás mucho con todos tus videos. Le contamos a la gente que Marano es muy conocido, a los de acá, sobre todo, que no lo conocen tanto, porque en San Jerónimo sos recontra conocido, bueno, en Fran también. En San Carlos también tenés tu gente que te conoce, pero por ahí el programa lo miran chicos y grandes y no todos te conocen. Entonces, le explicamos que vos fuiste, te hiciste muy popular siguiendo las carreras de auto. Mi historia comienza el 19 de diciembre de 1997 en el Club Acredito Libertad de San Jerónimo Norte, con la presencia de Ernesto Tito Besón, en la carrera de Palo de Peón. Y Nacho Palacios. Yo, por supuesto, que esa noche mis palabras fueron estas. Me siento sobre una silla determinada y le digo al Tito que yo no lo quería, que a partir de esta noche me empezaba a querer. Como soy tan auténtico. Esas fueron las palabras que yo le dije. Bueno, vos antes no seguías, antes de 1997 no seguías la carrera de auto. Yo soy del fútbol argentino, de Independiente, de Unión de Santa Fe toda mi vida. Yo no sabía, no es que no sabía que eran cuatro feras de coches, pero no estaba en el autodonismo argentino. No estaba en el autodonismo. A partir de 1997, esa noche que quiero decirte en definitiva, respeto que fue una noche torrífica, de una tormenta inespeculosa, espelumática y espectacular fuera de serie. Una tormenta impresionante. Tito Besón ya tenía que llegar a un horario terminal y llegó más tarde, pero cumprimentó el horario y llegó. Así que ahí comienza la historia de la popular y la fama del Popular Marano. Y vos, ¿por qué? Donde yo ahí aprovecho y les digo a ellos que hemos rotulado una casilla espectacular y donde pongo la presencia de Ernesto, Tito Besón y Nacho Palacio y Popular Marano, que son esos los que me hicieron famoso. Y eso, tuve la gran suerte de ir a San José de la Estina y estar con mi familia Besón y con todo el Moriáctico de Maruilla Lombardi y les llevé la foto de la casilla. Con el señor presente acá, señor Golfo, que él es testigo ocular de dicha circunstancia. Respeto, donde fue espectacular el plenumático fuera de serie. Donde hicimos las entrevistas pertinentes de muchísimos corredores del país. Y donde tuve la suerte de decir que me quieren todos. Claro. Pero ¿por qué en el año 97 qué fue la tormenta, el momento bisagra que hizo que vos dijiste bueno, si se dio esta tormenta tan importante y acá está Tito Besón, yo a partir de este momento tengo que empezar a seguir carreras de autos? Sí, para mí sí. Fue como algo que vino del cielo, que Dios me lo miró. Sí, vino del cielo la tormenta. Vino del cielo, además del cielo de la tormenta, vino algo que me dejó a mí que iba a ser Tito Besón y mi amigo. Ajá. Porque yo tengo ahí cosas a veces que la vida me da, que se dan circunstancias al respecto que ni yo lo puedo creer. Claro, claro. Porque yo creo que yo tengo en mi mente, en mi persona, un Dios que me hizo verdadero, que va a decirle a la tierra, que me lleva todo, que me hace todo. Ajá, ajá. Y eso, y vos decís que a partir de ese momento empezó a cambiar tu vida. ¿A qué te dedicabas en ese momento? Bueno, yo era una persona de la más humilde, como sigo siendo, con un triciclo repartía el vino. ¿Repartías vino en un triciclo? En un triciclo. Sí. Vendía pan dulce y una serie... ¿Pero pan dulce en la época de Navidad? Una serie, no, toda la de Merca. Ah, todo. Es decir, los cieneros romanos de San Carlos Centro. Ajá. Fíjate vos, durante 16, 17 años. Y quiero decir algo importante y fundamental para todas las zonas de influencia, para las repúblicas argentinas, para las naciones, para toda esta maravillosa gente que mira todas las páginas del popular marano. que el apicido marano es el apicido de mi querísima madre, mi auténtica madre. Ajá. Es el apicido auténtico de mi madre. Y eso lo llevo con lo más preciado y no marano de mi persona. ¿Y en el documento estás anotado como marano? No. Lo que pasa es que yo estoy anotado. Hugo Alberto se inclusen por la circunstancia determinada que había señoras que se llamaban igual que yo. Entonces había que descifrar en una escuela que estudiábamos, Müller y Marano. M de M y M de M. Y de ahí quedó Marano. Pero en la prisión de mi padre se inclusen y en la prisión de mi madre, Marano. Auténtico, ¿eh? Por supuesto. Sí, sí, sí. Bueno, en San Geronimo hay una banda, un montón de se inclusen. Claro. Y vos deberías diferenciarte un poco. Si uno dice el popular se inclusen. Bueno, se inclusen en San Geronimo hay un millón y un millón. No, no lo conoce nadie. Vos tenés que nombrar. Si vos vas a San Geronimo, no te tenés que decirte a nivel popular Marano. Claro. Digo popular porque con todo respeto yo le digo, quiero aprovechar la oportunidad para darle mis cariñosos afectos a todos ustedes, a los pueblos, a las naciones, a las repúblicas, que me miran tanto. Hay 68 naciones que me están mirando de Europa y de Sudamérica y Centroamérica. ¿Que te miran dónde? ¿A través de YouTube? De todo el mundo. De todo el mundo. Entonces, a esa gente que me siga en Mirano, que Marano jamás lo va a defraudar. Jamás. ¿Y qué pensás que ves? La gente, le contamos a la gente, en su gorra tiene una inscripción que dice www.elpopularmarano.com.ar, que es su página a través de la cual pueden seguir sus videos. Exactamente. Sus videos recorriendo las carreras de auto. Las carreras de auto. ¿Y qué es lo que mira un tipo, por ejemplo, de Nueva Zelanda, que está mirando tus videos, pensás vos? Primeramente, lo más importante y fundamental, que son argentinos. No es que sea Nueva Zelanda y habla de Nueva Zelanda, ¿no es cierto? Pero me llevo una impresión y me pone el pie de gallina, si me pone todo, si me imperno a toda la retina, me pone el pie de gallina a todo, porque digo, mirá de dónde me miran al Popular Marano. Y si me miras, sé que hago las cosas correctas, perfectas, ¿ok? Claro, claro, claro. ¿Vos no conocías, Beto, al Popular Marano? Sí, me conoces. Ahora tengo una recopilación, que a Beto yo lo conozco, que hemos estado en una tortura familiar con él. ¿En dónde? En una tortura con él, porque mis nietitas, mis nietitas son muy conocidas de él. Así que aprovecho la oportunidad para amarrarle a Giselle y Pamela, un cariñoso afecto a mis queridas nietitas del arma. Y yo me acuerdo de la tormenta que habló él, fue el caso ese que llevó 10 pozos negros en San Jerusalén y Monorte, el viento. Sí. Esa misma noche, ¿te acordás? En el 97 había llevado como 10 pozos negros la tormenta fuerte. No, los voló. ¿Te acordás de la tormenta esa? Fue esto horrorífico. Y el Salón de Libertad no lo movió, pero casi lo movió, lo movió, lo movió. Y te digo que fue una tormenta terrorífica. Y bueno, y Marano, como siempre, yo lo observo a Beto y digo, si este señor es conocido. Y ahora hago la recopilación con los representantes que tuvimos en torturas familiares con él, con la familia de Giselle. No, porque Beto tuvo mucha tertulia, pero de otros tipos, digamos. Y lo conozco, lo conozco al Beto. Están diferentes de tertulia. Lo conozco al Beto. Así que para mí, qué gratísimo placer. Yo la primera oportunidad que vos me llamaste a mí, realmente, no tenía la posibilidad. Y cuando vos me volviste a llamar, venía de un sepelio, ¿viste? Claro. Por eso no pude atribuir a lo que vos querías decir. Pero te complací, ¿viste? A mí me gustaría que en este momento se haga una tormenta histórica también, para que este momento forme parte también de tu vida, digamos. Este momento histórico. Así como esa que ocurrió esa noche, donde Tito Bessone visitó San Geronimo Norte. Bueno, si vos querés preguntarme, ¿con qué figura estuve? Te las puedo nombrar si vos querés. ¿Con qué figura estuvo el popular Marano? Del automovilismo, estamos hablando. Hablamos del automovilismo y con gobernadores, por ejemplo. Sí, con gobernadores. Por ejemplo, con el gobernador de Santiago del Estero. Últimamente con el señor que estuvimos allá, con el señor Alberto Rodríguez allá, con el señor Daniel Scioli, con el señor Oscar Aventil. Voy a contar algo impresionante, pero más que fuera de serie. Algo que no tiene precedentes. Este buzo antiflama, yo lo pongo en la ciudad de Junín y cenamos con el equipo Gabriel Ponce León. Yo aparezco con señoritas y amigas que las hago hacer la base de promotoras a las señoritas. Salí con tres chicas tomadas así del brazo y fue buenísimo el aplauso que saco de toda la gente porque no se imaginaban con qué le iba a salir. Pero ahí no termina todo. Me dice la familia Ponce León, vos mañana tenés con ese buzo antiflama Junín, dice. A la carrera, le digo, ¿precuchame? ¿Dónde estabas? ¿Para dónde estabas? En Junín. Estabas en Junín, sí. En Junín. Y este buzo mismo lo tuve en esa cena con las chicas. Esto es en mi página personal, popularmarano.com.ar. Bueno, y entonces me dicen, es tú la última que te queda. Ajá. Andá mañana con el buzo antiflama, que la vas a romper. Y luego me sacan el escarpín, lo que pasa. No, no pasa nada. Está todo arreglado. Andá, andá, procurar. ¿Sabés con quién me enfrento? ¿Con quién? Con el presidente de la categoría, el señor Oscar Aventín. Le hago una entrevista al señor. Y me pregunta si era corredor. Y yo le digo al señor, soy amigo tuyo, sos un monstruo que dirigís todo esto. No lo dejé hablar al señor, por supuesto, con ética profesional, no pudo ni hablar. Claro, claro. Y bueno, y después todos los corredores del país me vieron con ese buzo antiflama. Y algunos pegaban gritos y estaban emocionados. O sea que creo que... Es un momento fuerte, Marano. Uno ver a una persona así, ingresando, con esa estirpe. Yo te digo, no sé. Yo te digo la verdad, yo quise gritar cuando te vi, sin embargo me contuve. Pero evidentemente es parte de la reacción. No es fácil. Yo te digo que no es fácil. Es parte de la reacción humana, digamos. Porque yo le decía a Rodolfo, ¿qué? Si me chiflan, si me putean, ¿qué pasa con la gente? No iba a hacer nada nuevo, Marano. No iba a hacer nada nuevo si te chiflan. Pero te digo espectacular. Y unas alegrías inmensas, espectaculares. Y yo para contarte, tengo un montón para contarte. ¿Marano nació en San Jerónimo Norte? No, yo no nací en San Jerónimo Norte. Yo nací en la curva de la vigilancia. Te ubican en la curva de la vigilancia. Y era muy chicuelo. Viene a vivir a lo que le dice la Feria Spuller. Y después de ahí tuve... ¿Y eso en la Feria cómo? La Feria Spuller, que está votando de la... Es una feria que ya es bastante obsoleta y vieja. Pero estamos a dos kilómetros de la salida de San Jerónimo Norte que está así la Feria Spuller. Ahí en una casa que da a una concesión, ahí estuve prácticamente viviendo un par de años. Pero después sí, hace 46 a 47 años que vivo en el querido pueblo de San Jerónimo Norte. Que para mí es lo más grande. Lo más grande. Y yo de San Cablo Centro tengo cosas inolvidables. Yo cuando era chiquito venía acá a jugar a la casita, como si se quiere. Con el Jorge Calcatarra. Lo digo con el más solo respeto. Sí, sí, sí. ¿Me entiendes? Acá nacieron mis... Acá nacieron mis abuelos maranos. Escuchá. De Barabales a media cuadra. La tío Romila Polonio. No sé si vive con 101 años. Sí. Y bueno, entonces... Falleció hace dos... Hace tres semanas murió. ¿Murió? Hace tres semanas. ¿Ah, sí? Sí. ¿En serio? Estuvimos en el barrio. Yo vivo a una cuadra donde estaban tus tías. Mirá. Yo vivo ahí. Mirá. Hay mucha gente. El Pucci Borghetti. Tengo... Y tengo anécdotas esperumantes. Espectacular. Las famosas Las Vegas. Las Vegas de Chelo Riff. El comedor de Chelo Riff. El Chelo Riff. Histórico. Yo esa quiero verte en mis pueblos. Y después viene San Carlos Centro. Yo San Carlos Centro los quiero mucho. No es mancana lo que digo. Voy a hacer este break para decirle a la gente que el popular Marano nos estaba comentando justamente fuera de cámara que tenía unos problemas de presión de agua en la casa. Que no le salía la caliente muy caliente. Y para vos Marano y para toda la gente que está al otro lado con ese mismo problema le decimos que Aquacervice tiene la solución para todos. Si tenés problemas que no te tiran mucho el calefono, el termotanque, la caliente y te quieran hacer romper toda la casa no caigas en ese delirio. Comunicate con la gente de Aquacervice a ese teléfono que tenés ahí y ellos te van a vender esa bomba. Mirá, esa bomba que entra en la palma de mi mano hace que vos te evites de subir el tanque y tener que romper todas las conexiones y causar realmente un destrozo importante en tu casa. Aquacervice es la marca que te instala las piletas y los productos para el mantenimiento en toda la zona. Así que ponete en contacto a ese teléfono que ellos te van a dar las soluciones pertinentes como se las dijimos nosotros hace un ratito. Amarano que decía que más allá de que muchos pensaban que no les llegaba el agua al tanque no, no les llegaba el agua caliente. Seguro. Bien, bien caliente. Seguro. Realmente estamos pasando una noche espectacular y fuera de serie. Y todas las cosas que yo tengo también lo entrevisté al señor Vines de acá a la ciudad de San José. ¿Al gobernador? Sí, también. Ex gobernador, perdón. Bueno, los ejemplos fidelismos están en dicha página, no es ni una mentira porque yo jamás miento. ¿Nunca mintió Marano? No. ¿Nunca mintió? No. ¿De adolescente tampoco? No, no, no. ¿A la mujer? Jona sí. Y la abogancia me conoce como loco. ¿Usted es casado? Sí, sí he casado. Ajá. ¿Hace muchos años? Sí, treinta y pico de años. Treinta y pico de años. Pero... ¿Se casó cuántos años tenía? Treinta y tres, la edad de Cristo. La edad de Cristo. Ajá. ¿Y cuántos años? Ni él digo que me está iluminando él. Y Marano, ¿cuántos años de novio hasta casarse? Dos años. Dos años. Pero en serio, no es la joda, ¿eh? Ajá. Porque yo andaba como mujer, como todo ser humano, ¿no? Sí, sí, sí. Pero me dijeron, con esto no hay que probar, ¿eh? No, 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 por supuesto. Y cuando yo me casaba en el brazo, ¿te imaginás cuando yo la llevaba en el brazo? No. No sabía cómo me llamaba. Porque era una cosa muy... Casarme y yo decía el popular. Claro. ¿Pero ya era popular a los 20 años? Sí, ya era popular. Yo fui confetería a Valero en 1972, el boliche de Marano, Carnaval, sí, algo más, se llamaba. ¿Cómo? En Carná. ¿Cómo, cómo? Carná, Carnaval, sí, algo más, el boliche de Marano. ¿Tenías un boliche? Claro, en 1972. No, no. Claro. Me quiero detener. Tengo una historia. Bueno, vamos a detener. Vamos de a poco, vamos de a poco, porque, digamos, estamos yendo a la velocidad de la luz. Y hay momentos que son bisagra en tu vida y que son importantes. No solo para vos. Muchísimo. Para nosotros. Muchísimo. Es decir, Marano se casa a los 33 años después de dos años de noviazgo. Sí, correcto. Yo quiero llegar hasta esto, digamos. Sí, sí, sí. Yo quiero llegar hasta esto. Cuando tenías, en 1972, tenías un boliche. En 1972. Ajá. Sí. Es un subsuelo con 170 personas de capacidad. ¿En San Jerónimo? Esa confitería bailable. Yo era lo único que entraba con bicicleta alrededor de la confitería de vuelta y las chicas bailaban. No, no, para, 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 para. No, no, esto es verdad. No, esto es verdad. Vamos, vamos. Yo soy auténtico. Sí, bueno, por eso. Vamos a contextualizar, por favor. A ver. Estamos hablando del año 1972. Sí. En San Jerónimo Norte. Sí. Marano tenía un boliche en un subsuelo. Sí. Donde la gente llegaba hasta la pista en bicicleta. Sí, todos en curva, viste. Sí, ya llegaban en curva. Y bailaban las chiquitas y paraban todas las miercoles, viste. Y nos vamos a dar la vuelta así en bicicleta. La van a decir que va a abrir este video. Se va a enloquecer. Claro. Escuchame. Y que, pero no, estamos de frente a un tipo realmente innovador y transgresor. No hay otro. No hay otro. No hay otro. No, pero no hay otro boliche. Si lo mismo corredor te lo dice, no hay otro. Pero Marano, ¿hay otro antecedente de un boliche donde la gente llega hasta la pista en bicicleta? No, no hubo nunca. Pero te voy a contar algo espectacular ahora. Algo que no pasó en el mundo. Ajá. Esto es terrorífico. Apabullante. A mí me gustaba hacer footing. En bicicleta. Ajá. Iba en la bicicleta. Caminaba y en bicicleta. Por ahí. Tomaba mi cámara, ¿eh? Iba haciendo así. Y pego en el paragolpe del señor del auto. Me da vuelta de espalda. Rompe el parabrisas y me sienta dentro del conductor. ¡No! ¿Quién hizo eso? Nadie. ¿Quién era un poroto? Claro. Nadie. ¿Y buscá los ejemplos? Señor, ¿es ejemplo verdad o no es verdad? Pasó cerca a tu casa. ¿Vos te acordás? Sí. A esta casa, el de los señores Mercé. Año 1972. Cuando tenías el boliche, ¿cuántos años tenías? No tenías mucho. 6 y 8 tengo ahora. Ahora tenés 6 y 8. En el año 1972 ya estabas casado. Sí, sí, sí. Vos hiciste un boliche de casado ya. Sí. Ajá, de casado. Sí. Y a mí éramos varios socios. Pero tenías que salir a un tipo que corrobaba y dice, vos sos el único que no podés correr. No comiste, no comiste. Sí. Escuchame una cosa. Históricamente, entre San Carlos y San Jerónimo, además de haber una gran fraternidad, ha habido una gran discordia, históricamente. Sí, sí, sí. ¿Cuándo comienza ese momento? Por ahí Marano nos puede, a partir de qué, del fútbol. Y comienza con el fútbol. Con el fútbol. Con la época de Central San Carlos en aquel entonces, con Libertad y Central San Carlos. Ajá. En la época de Zapico, que, y Rendija verá a nosotros, Zapico ustedes, estaba el famoso Zapico, La Gruta, toda esa gente de Central San Carlos con Titi Subriga, Rendija, El Pochito de Velare, Cripa de Paola, Gaita Ortega. Te hablo desde años luces. Sí, sí, sí. Y ahí empezaron los quilombros. Y ahí empezaron los quilombros. Y fue una realidad muy grande. Sí, sí. Todo por disputa futbolística. Sí, disputa futbolística. No por disputa amorosa. Pero si a su vez, si a su vez en el actual, vienen los chicos de San Jerónimo Adote con los chicos de San Carlos y tienen la mitad de respeto. Sí, 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 por supuesto. Pero a ver, esta disputa entonces comienza futbolísticamente más que por cuestiones de polleras. Sí, sí, no, no, no. ¿Marano ha tenido novia en San Carlos de adolescente, de pibe? No. ¿Ha picoteado? Era tímido. Era tímido. ¿Ha picoteado Marano en San Jerónimo, en San Carlos? ¿Ha tenido un amor de primavera, un amor de verano, un amor fugaz? No, me querían enganchar, pero no era pelota. No. No. ¿Por qué Marano no se terminó casando con esa chica de San Carlos que lo querían enganchar? No vamos a dar nombre. Solamente apodo y apellido. Te han contado algo, eh. No, no. Tenemos informante, Marano. Tenemos informante que nos dijeron que Marano... No, porque yo estaba en el ruido, estaba en otras cosas. Yo, 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 o sea, si yo quería entrevistar a Finopagos o a Pipicucú, lo entrevistaba y a Mangucci no a la pelota, ¿viste? Ajá. ¿Vos me entendés lo que querés decir? Sí, 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 sí. Cuando pasó el tornado en Monte Cristo, esa madrugada, nos salvamos a Villa María que nos mate a todos. Ajá. Fue terrorífico la tormenta de refusinos, truenos y el viento. Te torcía la luna interna. Y era toda la interpelie. Salías afuera y te torcía la luna interna al viento. Y era la interpelie. El viento, es verdad lo que dice Beto, que el viento... Escuchá, escucháme esto, escucháme esto. El Beto está aportando un dato y quiero que vos me lo corrobores o me lo desvestifique en todo caso. Él dice que el viento era tal que te torcía la luz de la linterna. No podías alumbrar con la linterna, te torcía la luna. Te va alumbrar si yo y paré antes que la linterna. Claro. No, 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 no. Está muy bien. Bueno, Marano, suspendemos acá por un rato. Te dejamos la invitación latente, lo vamos a coordinar para que vengas en dos semanas y sigamos hablando un poco de todo. Sí, antes de despedirme, ya que yo tuve la gentileza de darte esto a vos, que vos majas una gentileza. Sí. Esto tiene que ir a la página del Popular, Marano. Por supuesto que, claro, ir a la página del Popular. Ustedes van a bajar el video, ¿no es cierto? Sí, nosotros lo bajamos y te la lanzamos a tu producción, por supuesto. O sea, porque yo quiero guardar como recuerdo de ustedes también. Sí, por supuesto. Bueno, me vas a bajar, ¿no? No, Marano. Yo soy recto como una media luna. Quiero aprovechar la diferencia de todos ustedes y decirles que estoy muy emocionado. Bueno, ha sido un gratísimo placer. San Carlos Centro, los quiero muchísimo. Quiero a mi querido San Jerónimo Norte. Quiero a mi gente. Quiero a la República Argentina. Quiero a las naciones. Y un cuantos afecto nuevamente para todos los coros del país. Para que Dios te bendiga y que puedas llevar este mundo adelante. Popular, Marano, los quiero y muchas gracias. Fuerte el aplauso que estuvo con nosotros el Popular Marano, ¿eh? Realmente, esto lo digo personalmente. Yo pienso que todas las localidades deberían tener tres o cuatro Maranos, ¿eh? Personajes de estas características. No los tienen. Bueno, deberían tenerlo. Aparte se inventan cosas nuevas siempre. Sí, pero quédate tranqui. En dos semanas seguimos hablando mucho más de muchas cosas. Yo no te voy a decir a quién es mi proyecto, pero... No, no lo digas ahora. Decilo en dos semanas. Dejamos que la intriga de la historia, como dice el Indio Solari, ¿eh? Separador muy cortito y ya regresamos acá con Beto. Desde el Edubar, Sarmiento y Presidente, pero a un programa histórico, ¿eh? Del programa Sin Nombre. ¡Vean! ¡Vean! Es no stop, en stop, en stop, es no stopping me ¡Suscríbete al canal! Mayo Inmobiliaria cuenta con venta de lotes en cuotas y en pesos, venta y alquileres de departamentos en Santa Fe, en San Carlos y Zona, permuta de inmuebles, tasación y asesoramiento inmobiliario. Mayo Inmobiliaria, negocios confiables. Estamos en Teledo Barça Armiento y presidente de Perú de San Carlos Centro. Bienvenido, Rodolfo Amed. ¿Cómo estás, Rodolfo? ¿Todo bien? Contento, contento de estar en San Carlos y, bueno, la parte principal no soy yo, pero bueno, estoy como coordinador de este evento que es realmente interesante, así que muy contento de estar en San Carlos Centro. Bueno, y nos trajo una belleza increíble que viene desde Fran, Rodolfo. De Fran. Y es Sabrina Meurset. ¡Fuerte el aplauso! ¿Cómo estás, Sabrina? Bien, ¿Todo bien? Está bien. Rodolfo nos ha hablado, van a viajar bastante, se ven un evento muy lindo, increíble. Hacen un plano por Fran, Fran. Fíjate, mirá ahí toda la gente de Fran, las compañeras del colegio, los amigos, los de Facebook que no aceptás, están todos juntos en ese momento mirando en ese instante. Tienen la trampita, pero no la vienes. Bueno, Rodolfo, contanos un poco, bueno, un poco lo que se viene, que tenés programado con Sabrina. Sintéticamente, a través de hace dos meses de trabajo que empecé a trabajar con gente de, es Pro Models de Formosa, un señor muy importante de la ciudad que trabaja en eventos. Y bueno, nos contactamos, empecé a trabajar e hicimos un scouting, entramos a visitar la provincia a través de mensajes, de mail, de información que me mandaban ellos. Y bueno, hicimos un scouting importante entre un grupo de trabajo y definitivamente optamos que creo que no vamos a pasar un mal momento. Creo que va a ser muy feliz porque tenemos una muy importante representante de la provincia de Santa Fe. Así fue el evento en la previa. Y bueno, lo que se viene es el 16, 17 de ahora, de agosto, dentro de unos días, la final en Formosa. En Formosa. Es Miss Team Gears, Santa Fe, Sabrina. Va para el Miss Team Gears, Argentina. De ahí, la finalista va al Miss Team Gears, que se hace en Ecuador. En Ecuador, y ahí vamos nosotros, Ecuador, ¿eh? En Formosa se nos está complicando. En Ecuador, lindas playas. Bueno, ¿vos ya modelabas o empezó un poco? Sí, sí, empecé en mi pueblo haciendo desfiles que se organizaban. Estuve un año en academias y bueno, y ahora con Rodolfo. Ajá. ¿Y te pensás una vida acá en el futuro como modelo, haciendo gráfica, desfiles? Me gustaría mucho. ¿Sí? Me gustaría, sí. Bueno, tiene una, tiene, tiene facciones muy lindas y tiene una altura. La primera charla de ella fue eso, ¿sí? Que quería, el proyecto era ser modelo, ¿no? Sí, cierto. Y ya te hicieron foto, me imagino. Sí, sí. Porque cuando uno ve a una chica así, todos los fotógrafos dicen, che, quiero hacer una foto. Viste que a veces los fotógrafos tienen como sus musas. Y esa es la espontaneidad que tiene. Claro. Es muy natural, así que, muy beneficiada por eso. ¿Cuántos años, Sabrina? 16. 16. Y estás estudiando en la escuela ahí de Fran? Sí, en la técnica láctea. La técnica láctea. Sí. Estás haciendo esa salida justamente, técnica láctea. Técnica láctea, exactamente. ¿Y qué piensás estudiar después? Medicina, me gustaría. Medicina. Además de lo de modelaje, también me gustaría medicina. Bueno. Con el tema de los concursos así de modelaje, este tipo de concursos, a partir de los mismos mundo creo que se cambió un poco el paradigma e incluso se les solicitaba a las chicas que participaban que tengan algo más que la belleza. Es decir, que preparen un tema, que ahonden en alguna información de su lugar. En este concurso específico, ya que son chicas teens, ¿les exigió algo más o solamente un concurso de belleza? Sí. Estoy preparando un proyecto social que es sobre el trabajo juvenil. El trabajo juvenil. Exactamente. Y bueno, me gustó porque más allá de lo superficial, de la belleza, involucra más. Claro. La inteligencia, las opiniones. Bueno, sí, una chica joven, aparte que estás estudiando y entregando. Claro. ¿Y tenés más hermanos, Sabrina? Sí, uno. ¿Uno? ¿Mayor o menor? Menor. Menor. ¿No tenés un hermano guardabosque? No, para nada. ¿Y los papis que están acá presentes, guardabosque o no? Porque hay que tener una hija así, Rodolfo. A una edad, donde las redes sociales están todos. Que ven una chica así, dicen, mandar solicitud a amistad, ¿viste? Y mi papá es medio guardabosque. ¿Cuántos pendientes hay en tu Facebook? No, obvio mi papá. No sé. ¿Hay muchos pendientes? No, dos. Soy buena, sé todo. Pero creo que no hay novio. No, no tengo novio. Está transpirando el padre. Vamos a que no, así que no puedo dar un 5 en la cara. No, no, no tengo novio. No, no tengo novio. Pero en toda esta zona, es la zona quizá más atractiva porque se da mucha mezcla de conectividades. En la zona de San Jerónimo se fue de una... Bueno, ahora cambió un poco. ¿De acuerdo? Todos se acordaron, se acordaron al padre de Sabrina. Cuando nosotros íbamos a los bailes a San Jerónimo hace muchos años, eran todas cabezas blancas. Ahora se me estuizó un poco San Jerónimo. ¿Eh? Pero estábamos. Ahora ya, digamos, un farsa al todo en el charco y ya equipararon. Pero en la época oíbas a San Jerónimo a los bailes y eran todas cabezas blancas. Parecía que estaba en Holanda, en Suiza. Sí, las fotos. Y muchas rubias quieren... ¿No veo, morocho? Claro. ¿Cambió? Antes no entraba fácilmente. Iba yo a los bailes con 15. Turco. Yo turco, turco. Porque viste que allá en los bailes eran los meteron a todos los bolsos. Son todos turcos, ¿no? Acá hay muchos que dicen, no, no, turco es este. Nosotros no somos turcos. No, pero ha cambiado. Pero ha cambiado. Para mí, ¿no? Sí. Está todo bastante más... Más equiparado. ¿Morocho o rubio? ¿Vos qué preferís, Sabrina? ¿Morocho o rubio? ¿Mientras seas buena persona? No, eso es mentira, Sabrina. Eso es mentira. Es de bueno. No, no, no. Eso es mentira. No. No, jueves, yo te digo, yo de chico era buenísimo. Había pocos tipos buenos como yo. Era gracioso, simpático, buenísimo. Todo tenía. Todo tenía. Sin embargo, tenía menos, menos. ¡Ah! ¿Meno de antes? ¿Eh? No, me gustan los morochos de ojos verdes. Ajá, morochos de ojos verdes. Ya puse ya... ¿Dónde lo opciones, claro? ¿Vos qué color es? No, yo negro. Yo soy la versión base. Yo soy el estándar. Yo soy el estándar y ya tenemos que habernos conocido hace muchos años. Así que nada, desearte lo mejor, Sabrina. Le vamos a dar, porque la dulzura de Sabrina... ¿Sabés cuál es la cábala para que te vaya bien a ese concurso? ¿Cuál? ¿Vos llegás allá y al jurado abrí el tacho de pico dulce? Le decía al jurado, le vamos ofreciendo uno por uno. Y vamos a hablar con esto. Con Miguel. Claro, los tenés en el bolsillo. ¿Hablaste con Julio o con Miguel? Sí, mañana tenés una reunión. Por favor, ¿a quién tiene que llevar productos de la zona? Esa es la idea. Claro, regalos para las chicas. Ajá. ¿Y de la Mil Cables de Inocranco? Estamos en eso. Están en eso. Pasen. Hablen con Julio o con Miguel, que acá del Grupo de Lidia seguramente van a tener buena respuesta. Tenemos fábricas muy importantes en la zona. Sí. En eso, las colonias es muy importante. Así que buenas e importantes fábricas y muy buenas bellezas. Lo que pasa que, a ver, el que está organizando eventos, yo hace muchos años que trabajé en esto, te hablo de muchos años. Hubo un break que no, pero ahora empecé nuevamente. Y necesitamos apoyo, eso sí. Sí. Le pido a la gente que nos dé una mano, porque esto no es fácil. Vos sabés cómo esto es. Sí, sí. Pero, bueno, yo creo que hay que apostar y voy a seguir haciendo las cosas mientras pueda, mientras haya gente como Sabrina, como la familia, como todas estas cosas lindas que uno puede hacer. Y siempre pensando en una posibilidad de que puedan progresar y llegar más lejos. Claro, por supuesto. Por supuesto. Y ya que Sabrina viene de Fran, le mandamos un gran saludo y aprovechamos. Mirá lo que son esas imágenes, Sabrina. Es el local de Christian Rossi, repuestos y accesorios del automotor. Porque si vos estás por la zona tenés que pasar por ese lugar, que es justamente el lugar que toda la gente de la zona elige. Ahora, tiene todos los productos de 3M para limpieza del auto y la línea de 2013 de GPS Garmin. Eso lo encontrás en el gigante de Fran, que es Christian Rossi, repuestos y accesorios del automotor. Además de Cúpulas América. ¿Tienen Cúpulas? ELECTA estarán en tu programa. Dale, los esperamos. Las opciones están, así que posiblemente puedas regresar. Y si no es ELECTA, más allá de todo, digamos que puedas compartir con chicas, conocer otras chicas. Tener una edad hermosa para conocer muchas cosas. Sí, no se termina acá, puedes seguir. Aparte hay muchas posibilidades en otros eventos. No termina acá. Yo después te quiero hablar porque me quiero postular un concurso de belleza también. Que es el tuyo. Mr. Zumba. Que es de 30 a 45. Buenísimo. Así que yo estoy entrando justamente como ella. Ella participó en lo que es de 13 a 20. A 20. De 13 a 20. Y yo quiero realizar uno de mamás. De mamás. Ah, de mamás. Ella quiere. Ya está. Bueno, tenés que hablar con Beto, que Beto es una base de papo. Así que organizamos todo. Todas las mamás de la zona las tiene registradas. Más celoso el papá. Sabrina, te regalamos los picos dulces y la despedimos con un fuerte aplauso, señores. Sabrina Feuse de Fran con Amor, representando la provincia de Santa Fe. Rodolfo, gracias por traerla. Muy alegre de vivir en esto y estar con vos y con toda tu gente, la gente del canal. Muy agradecido y bueno, aquí en San Carlos y ya nos veremos muy pronto. Por supuesto. Y nosotros vamos a un separador muy cortito y regresamos acá. Desde el Edu Bar, Sarmiento y Presidente Perón de San Carlos Centro, con el programa Sin Nombre. Juan, pará. Basta, basta, basta. Basta, aplauso que terminamos. Nos vamos. Nos vamos, Capocha. Qué lindo programa que tuvimos, amigos. Muy lindo programa. Cuántos personajes variados que desfilaron por este programa Sin Nombre. Sí, esto fue algo sin precedentes, realmente sin precedentes. La nativa por Sabrina, Sabrina. Sí, la chica no sabía, ella decía que dónde me metí, pobrecita. Pero bueno. Pero bueno, hay cosas peores abriendo la vida y uno la va a ir descubriendo a medida que vaya creciendo. Marano, yo cuando lo vi, dije, Fittipaldi. Lo vi de atrás, dije, Emerson Fittipaldi, dije. Mirá, puto. Fittipaldi, que murió perdiendo fuego. No, 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 no. Emerson Fittipaldi, brasilero. Sigue dando vueltas. Ah, sigue, sigue, sigue. ¿Cuál es que se prende fuego? Peterson. Peterson. Ronnie. Ronnie Peterson. Sí, a Marano nos van a prender fuego. Señores, ustedes nos tenemos que ir porque si no nos van a prender fuego. Sí, a nosotros. A nosotros, ¿eh? Y vamos a arder, ¿eh? Un gran placer estar con ustedes desde el Edu Bar, Sarmiento y Presidente Perón de San Carlos Centro. Este es el bar más lindo que puedan conocer. Vengan. A partir de miércola, domingo, este bar está a full. A full. Y bárbaro, ¿eh? No se van a arrepentir. Y a veces hasta nos ven a nosotros. A veces hasta nos ven a nosotros acá atendiendo, ¿eh? Atendiendo, sí, sí. Y cuando estamos nosotros, fiamos. Así que vénganse. Si estamos nosotros, regalamos todo. Es fiado. Es fiado. Yo que ustedes me arriesgo y me pego una vuelta, ¿eh? Gracias a todos por estar al otro lado. Nosotros nos vamos a todos los lugares donde nos reciben. Ese televisor, miren, en ese momento está prendido, Capocho. Sí. Miren cómo nosotros tenemos el poder de apagarle la... Ese, Capocho, que está ahí. O aquel. Ese, ese, ese. No, pero aquí... ¿Y el plasma que compró el Edu, el nuevo, ese que está allá, ese no, tampoco? Ese tampoco. Pero miren el televisor de su casa. Sí, sí. Lo que podemos hacer nosotros con su imagen, ¿eh? Pues si es por nosotros, se termina el mundo. Sí. Chao. 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 Chao.